¡Vamos! ¡Arriba! ¡Para que nunca me faltes! ¡El Flore Argentino! ¡Para que nunca me faltes! ¡American Show! ¡Con estos terribles folcloristas! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sufriendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tener la razón Debe existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Amigo mío, Antonio Amigo mío, amigo mío No sufras más No sufras más Por ella Porque ayer la encontré ¿Qué pasó? Y me dijo que de ti Ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida Una aventura más Que ella nunca te quiso Que nada fue verdad No llores más Antonio Río Y échale allá Al olvido Nunca te quiso Nunca te amó Si ella me dijo Que te olvidó Qué lujo, maestro Los aplausos Bien fuerte, bien fuerte Bien fuerte Para Yuyo Gonzalo Maestro, qué placer ¿Cómo la pasaron? Contame, Yuyo ¿Vos cómo la pasaste con Antonio? Hermoso, hermoso Gracias por esta sorpresa hermosa Que me lo voy a llevar guardado En el corazón Después de andar por tantos caminos Con tantos cantores Con Horacio Guaraní Con tantos Gente linda Nosotros que andamos en el camino Como Antonio Podemos tener charlas interminables Que andamos siempre Por tantos lugares Y qué placer Este bendito camino a la música Que hoy me haya brindado Gracias a vos Gracias a toda la producción De American Show De estar con este gigante De nuestra música Un pedazo de tierra Nuestra Argentina Es Antonio Río Antonio, ¿Cómo lo pasaste con Yuyo ahí? Espectacular La verdad Una voz Extraordinaria Un guitarrista Espectacular Y el grupo que lo acompaña Su papá Su amigo Y su hermana Y su hermana Y ahora yo Chao Nos vamos de gira Atención A la gente del norte Vamos a estar allá de gira Seguramente ahí con Antonio La gente del sur Por todos lados Así que Qué placer La verdad Te agradezco de corazón No, por favor De chico Que lo escucho De chico Que trato de sacar las introducciones Y bueno Espero que hayan salido bien Muy bueno Muy bueno Me encantó Me encantó Me encantó Ya tenemos que grabar Una chapita más Vamos con este nos vamos Nos vamos todos en casa Esto es American Show Va American Show en vivo para ustedes Quedate enganchado No te vayas Que tengo mucho Pero mucho más No te vayas